Hoy presentamos El Misterio del Hombre Caras. ¡No, no! ¡Por favor, no sean necios! ¡Comprendan que tengo que preparar un acto para la fiesta de la reina! Trabajo, trabajo y más trabajo. Cuando no estoy haciendo las tareas salvajes de Battle Cat, estoy trabajando encargándome de las bebidas en palacio. La verdad, necesito unas vacaciones. ¿Qué dijiste? Dije que por qué rayos, no te fijas por dónde caminas. ¿Yo? ¡Pero sí fue tu culpa! ¡No fue mi culpa! ¡Claro que sí! ¡Que no! ¡Sí! ¡No! ¡Que sí! ¡O que no! ¡Que sí! Una sorpresa especial. ¡Una sorpresa! ¿Por qué no lo dijiste antes? Ya hemos arreglado toda la habitación. ¿Y la sorpresa dónde está? Justamente ahí. Si a ustedes no les gustan los monstruos, tal vez prefieran a los robots. ¿Qué es lo que me ordenas? ¡Ah, ya sé! ¡Es el Hombre Caras! Para servirte. El Hombre Caras aceptó ser nuestro animador en la fiesta de esta noche. ¿Quieres ver las caras que acabo de inventar, Orko? ¡Ay, esqueleto! Y ahora... ¿Cómo están? ¿Qué les parece esta, eh? ¡Ay, el Hombre Bestia! ¡Esa sí me asusta! ¡Pero aquí está mi gran final! ¡Hola! ¡Ay! Por favor avísenme cuando se vaya esa cara, porque esa sí me asusta. ¿Pero qué es esto? ¿Tenemos un orco tamaño familiar? Hombre Caras, quiero presentarte a Duncan, general de todos nuestros ejércitos. Es un placer. He oído a mi hija Tila hablar mucho de ti. Dice que eres un gran actor. Lo soy. Gracias a ella. Y gracias a He-Man. Y ahora, amigos míos, debo prepararme para el espectáculo. Los veré en el salón. ¿A qué se refería con gracias a Tila y a He-Man? Se lo debe a ellos. Tú no estabas cuando eso pasó. ¡Pues yo jamás lo olvidaré! Y yo tampoco. Fue horrible. Por favor, ¿alguno de ustedes quiere decirme qué pasó? Es una larga historia. Hace tiempo, el hombre Caras no era un ser amistoso como lo es hoy en día. Y si no me lo crees, puedes preguntarle a nuestros pequeños amigos los Quidgets. Nuestra historia comienza con ellos y con el monstruo que todas las noches aparecía y acosaba su fortaleza. ¿Crees que el monstruo vuelva a aparecer esta noche? Yo espero que no. Ay, ¿escuchaste eso? Suena muy cerca de aquí. Squinch, ¿puedes ver algo? Squinch, ¿dónde estás? Ya está. Me da mucho miedo. Está arriba. Squinch, ya te he advertido. ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! Sí, el monstruo era nada menos que el hombre Caras. Pero no era el actor amistoso que hoy conocemos. En esos días era un ser amargado y villano. ¡Qué monstruo! ¡Brrr... Brrrr... Brrr... Largo de aquí, criatura espantosa. Déjenme entrar, déjenme entrar. Gusanos asquerosos los obligaré a que me abran la puerta. ¡Déjenme entrar, déjenme entrar! ¡Brrr... ¡Rápido, Squish! ¡Lanza la señal especial para que venga He-Man! No, no harás tal cosa. No vas a llamar a nadie. Ahora yo soy el que manda aquí, así que olvídate de llamar a alguien para que te ayude. ¡Mira esto, hombre bestia! Me parece que lo encontrarás interesante. ¿Qué cosa es, Esqueletor? No lo sé, pero con la mayoría de nuestros aliados en la cárcel o viajando en misiones especiales, creo que podría utilizar el poder de este siniestro sujeto. ¡Ten listo el colector! Viajaremos al bosque de los witches para conocer a este misterioso extranjero. Pero Esqueletor no era la única persona que observaba al extranjero. Sor, el halcón, había visto a los witches en dificultades y voló a decírmelo. ¡Adam! ¿Qué te parece si apagas la alarma del reloj? Pero si no tenemos reloj despertador. ¡Ah! Entonces apaga ese halcón escandaloso. Ah, está bien. ¿Un halcón? Lamento perturbar tus dulces sueños, amigo mío. Pero el pueblo witches necesita urgentemente a He-Man. ¡Ay, Adam! Pero yo necesito descansar, por favor. Lo siento, Cringer, pero los witches necesitan a He-Man y a Battle Cat. Con el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! ¡Y yo también tengo el poder! ¡Hee-Man! ¡Hee-Man! ¿Hacia dónde te diriges tan temprano? El pueblo witches tiene problemas. ¿Qué te parece si nos ayudas, Tila? ¡Ah, por supuesto! Dense prisa con la comida. Tengo mucha hambre. No quiero esta porquería, traiganme algo mejor. Lo que me gustaría sería darle una patada y sacarlo de aquí. Por favor, Lara, no podemos hacer que nuestro huésped se moleste. No es nuestro huésped, es un tirano y deberíamos rebelarnos contra él. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Dónde está mi cena? Ya estoy harta de soportarte, cara de don nadie arrepentido. Oye, baja eso de ahí. ¡Widgets! ¡Abran su fortaleza! ¡Soy He-Man! ¿Qué? ¡He-Man! ¡Ahora recibirás tu merecido! ¡Widgets! ¿No pueden escucharme? ¡Widgets! Díganle que se largue de aquí. Oh, bueno, pues, yo, yo... Hagan lo que les digo de lo contrario. ¡He-Man, ayuda! ¡No! ¡Estamos atrapados! ¡Rápido, Battle Cat! ¡Están en peligro! ¡Al rescate, He-Man! ¿Quién eres tú? Me llamo He-Man y los Widgets son mis amigos. ¡Molestando a los pequeños, eh! ¿Qué te parecería molestarme a mí? Da un paso atrás, te lo advierto. ¡Cuidado, compañero! ¡Ese hombre es sumamente peligroso! ¡Largo de aquí! ¡No se rían de mí! ¡Todo el mundo siempre se ríe de mí! ¡Debes darte por vencido! ¡No queremos lastimarte! ¡Son tres contra uno! ¡Esto no es justo! ¡Miren quién habla ahora de lo que es o no justo! ¡Yo me encargaré de él! ¡No! ¡No van a atraparme! ¡No! ¡No van a atraparme! ¡Eres muy escurridizo, amigo! ¡Pero te atraparemos lo quieras o no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cherido! ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Bienvenido, extranjero! ¡Yo soy Skeletor! ¡Y él es el hombre bestia! ¡Por favor, te ruego que te sientas como en tu casa! ¡Porque de aquí ya nunca saldrás! He-Man, mira esa enorme nave. Lo sé, Tila. Ese es el conector de Skeletor. ¡Claro! ¡Lógico! Ese villano era uno de los cómplices de Skeletor. ¿Así lo crees tú, Squish? Bueno, quién sabe. ¡Ay, He-Man! ¿Ya viste lo que les hizo a los widgets? Meterse con pequeños indefensos y... ...y como esos, pues. Oye, antes de hablar, ve a quién le dices, pequeño o enano extraterrestre. He-Man tiene razón, amigos míos. A pesar de que el extranjero era hostil, yo no percibí verdadera maldad en él. Es un hombre sumamente solo y temeroso de la gente. Pues a nosotros verdaderamente nos causó miedo. Muchas veces, Squish, aquellos que se ven peores... ...son aquellos que necesitan más de nuestra ayuda. ¡Oh! Me está llegando una señal psíquica del castillo Grayskull. Skeletor va a atacarlo. ¡En marcha! ¡También nosotros iremos, He-Man! Te lo agradezco, Kando, pero si Esqueletor está detrás de todo esto... ...será mejor que lo enfrentemos nosotros solos. ¡Adiós! 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 Yo no trabajo para otros. ¡Ah! ¡Debes pensar en el poder que compartiríamos! ¡Nadie se volvería a reír de ti otra vez! ¡Y mucho menos He-Man y esos insignificantes Winches! La respuesta es no. Ahora déjenme salir. ¡Nadie le dice que no a Skeletor, tonto! ¡Te obligaré a servirme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Tonto! ¡Has caído en mis manos! ¡Hombre bestia! ¡Utiliza tus poderes para controlarlo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡No puedo pensar! ¡No puedo resistirme a este poder! ¡Ah! ¡Tu voluntad es mía ahora! ¡Ah! ¡Tengo que rendirme! ¡Tengo que obedecer! ¡Ah! ¡Sí, amor! ¡Dime! ¿Qué es lo que ordenas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Después de que utilicemos a este tonto para conquistar Grayskull, hombre bestia! ¡Podrás quedarte con él y será tu esclavo! ¿Un esclavo para mí solo? ¡Qué generoso eres, Skeletor! ¡Ahora tendré a alguien a quien darle órdenes para variar un poco, ¿no crees? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí está el castillo! ¡Fuego! Solamente aquí en Grayskull mis poderes podrán combatir a Skeletor. Espero que esta vez nuestra lucha sea igual que siempre. ¡Está repeliendo el ataque! ¡Pero nuestro campo especial está resistiendo! ¡Llévate a nuestro esclavo a trabajar! ¡Ya sabes qué hacer con él! ¡Mis poderes! ¡No podré combatir por más tiempo! ¡Sígueme! ¡Y haz lo que te ordene! ¡Me llamo! ¡Ay! ¡Sórceres está muy ocupada combatiendo a Skeletor! ¡Así que su barrera alrededor del castillo se ha debilitado! ¡Ten esclavo! ¡Comienza a trabajar! ¡Utiliza tu fuerza monstruosa para abrir las puertas de Grayskull! ¡Esos hombres están por entrar! ¡Pero debo continuar mi lucha contra Skeletor! ¡Dentro de unos minutos Grayskull será mío! ¡Más fuerte esclavo! ¡Más fuerte esclavo! ¡Me está resultando verdad! ¡Ya casi se han abierto las puertas del castillo! ¡Denga esa cuerda cara de alfombra! ¿Qué? ¡Es a mí! ¡Gimán! ¡Ay! ¡Esclavo! ¡Ven a ayudarme! ¡Yo te obedezco! ¡No quiero pelear contigo! ¡Yo no soy malo! ¡Por favor, ayúdame! ¡Atrápalo! ¡Hazlo! ¡No! ¡Yo nunca sé lo que me ordena el hombre bestia! ¡Alto ahí! ¡Sórceres nos dijo que tú no eres malo pero no queremos correr ningún riesgo! ¡Sórceres! ¡Utiliza tu magia para ayudar al extranjero! ¡Creo que él está de nuestra parte! ¡El extranjero! ¡Sí! ¡Él es la respuesta! ¡Extranjero! ¡Deja de ser un monstruo para siempre! ¡Vuelve a ser un humano con alma buena! ¡He vuelto a ser humano! ¡Y el conjuro del hombre bestia se ha roto! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡Bájame! ¡Ay! ¡Yo los maldigo! ¡Himani, extranjero traidor! ¡Acabaron con mi esperanza! ¡Esqueletor! ¡No me dejes! ¡Solo y desamparado! ¡Auxilio! ¿Qué te parece si le pagamos la visita a un viejo amigo cabeza de calaca? ¡Por supuesto que sí! ¿A dónde van? Creo adivinarlo. Y me parece que a Esqueletor esto no le va a gustar nada. ¡Himani! Tu colector no es bienvenido aquí, Esqueletor. Así que vamos a acabar con él de una vez por todas. ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Me las pararás por esto, jibar! ¡Mirad! ¡No! Por desgracia, creo que ni siquiera esta derrota va a desanimar mucho tiempo a Esqueletor. Pero te agradezco mucho tu ayuda, He-Man. Y a ti también, extranjero. De nada. Bueno, creo que yo también me tengo que ir. ¡Espera! Tal vez te comportaste mal con los widgets, pero nosotros sabemos que no eres un villano. ¿Quién eres en realidad? Jamás en la vida me habían preguntado eso. La gente siempre ha tenido miedo de mí y de lo que puedo hacer. Porque puedo cambiar mi apariencia, todos creen que soy un monstruo. Y como nadie me quería cerca, tuve que cambiar y volverme cruel. Aprendí a tomar cualquier cosa de los que eran más débiles que yo. Como los witches. Sí. Pero después de mi encuentro con Esqueletor y el hombre bestia, aprendí lo que es ser tratado con abuso. Gracias, He-Man, por ayudarme a rectificar mi conducta. Es como Sorceres dijo, muchas veces los que parecen más malos son los que más necesitan de nuestra ayuda. ¿La estás aprendiendo? Bueno, ya que tenemos un nuevo amigo, me gustaría conocer su nombre. ¿Mi nombre? Nunca he tenido uno verdadero como usted. Nosotros te daremos uno. Uno que va con tus diferentes talentos. Y con tus diferentes caras, ¡eso es! ¡El Hombre Caras! Después de eso, el Hombre Caras aprendió a utilizar su habilidad de transformación para la causa del bien. Y se convirtió en el actor más famoso de Eternia. Lo que me recuerda que hemos estado tan absortos en esta historia es que es posible que nos hayamos perdido su representación. ¡Oigan! ¡Es cierto! ¡Viva! 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 ¡ Hombre, caras, ¿podrías ayudarme con un problema? Desde luego, Orko. Siempre se me olvidan las cosas. ¿Cómo aprenden los actores sus papeles? Ensayando mucho. Practicamos diciendo las líneas una y otra vez. Eso es lo que tienes que hacer. Si tratas de recordar alguna lección de la escuela, repítela. Ensáyala como si fueras actor. Decir adiós, decir adiós, decir adiós, decir adiós. ¿Qué estás haciendo? Tratando de recordar cómo decir adiós. Adiós, amigos. Adiós.